Hola que tal mis amigos de Viralcito, bienvenidos a otro video mas de mi canal de youtube y recuerda suscribirte Mexicanos por el mundo según el portal del dia de hoy Jiménez dice que se siente listo para jugar con los grandes El equipo al que podría llegar tras romperle en el Feno York, el bebote se siente listo para jugar con los grandes Santiago Jiménez en una entrevista con Rubén Rodríguez, columnista y récord, expresó que se siente de forma y preparado para llegar a los grandes El viejo continente durante la temporada 22 y 23 El artillero jugó 41 partidos con el Feno York, en Europa marcó 20 goles y dio 3 asistencias Entre la veredice de la UEFA Europa League Donde podría jugar uno de los equipos que busca un 9 potente y habilidoso SR al Madrid Tras la marcha del crack Karim Benzema, la escuadra blanca se ha movido en el mercado buscando un nuevo delantero que rinda Jiménez ya mostró su nivel y actualmente su nivel en el mercado es accesible para el club español El bebote ya dio su carta de presentación que se encuentra en la espera de escuchar la propuesta según Transfermarkt Jiménez tiene un valor de 25 millones de euros Con 22 años encajaría a la perfección en el proyecto futuro del club español Hace el momento el Real Madrid solo cuenta con el delantero que recién llegado José Lu Sin embargo los hinchas blancos no se sienten que se puedan llegar a competir con un solo artillero Y se han mostrado preocupados en las redes sociales El bebote se adaptó rápidamente a las condiciones europeas Ya ha demostrado tener un nivel para jugar entre los grandes La temporada de Jiménez es para ilusionarse cracks Durante la última temporada Santiago Jiménez disputó un total de 50 partidos 32 en la RBDC, 9 en la Europa League y 5 en la Liga MX Y 4 en la KNBN Vicker En todos se mostró un gran nivel y esto se ve reflejado en los números En los 32 partidos de la RBDC marcó 15 goles y 3 asistencias En Europa League fueron 5 goles y en la apertura de la Liga MX fueron 5 goles en total Y en la Copa KNBN marcó 3 goles Bueno amigos que te pareció la información del día de hoy Donde te gustaría que juega nuestro crack Santiago Jiménez Déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios Y no te olvides suscribirte a este canal Chao y hasta un próximo video